Evangelio de octubre 31 de 2015 Del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando como los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. Ahora, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos vengan a decirle Déjale el lugar a éste y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga Amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado Y el que se humilla será engrandecido Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Nuevamente, tenemos todavía la continuación de lo que está pasando en esa casa del jefe de los fariseos Lo siguen espeando los fariseos Ya el día de ayer estábamos revisando cómo había sanado a este hombre enfermo Ahora él se fija en la actitud de los invitados Conforme iban llegando, seguramente escogían los mejores lugares Y él, que no solamente es un maestro Sino que sobre todo es Dios encarnado Imagínense ese concepto Ciertamente imposible para los fariseos de entender Si lo era imposible para los propios discípulos Aunque en repetidas ocasiones llegaron a proclamarlo como Señor Les costaba mucho trabajo entender Todavía en el capítulo 28 de Mateo Al final, en la despedida Dice que se postraron Pero unos todavía dudaban Después de haberlo resucitado Haberlo visto resucitado De todas formas Jesús el Maestro les dice Cuando te inviten a un banquete No te sientes en el lugar principal Vente al último Para que el que te invitó Cuando te vea, te diga Ven a sentarte No sea que te, al revés Te sientes al principio Y te venga a decir Déjale el lugar a este A este que está más importante que tú ¿Cómo somos nosotros? No puedo dejar de pensar En la manera en que nos educan En nuestro mundo occidental En nuestro mundo occidental Estamos educados de forma tal Que corremos para encontrar el primer y el mejor lugar Que peleamos para estar en ese lugar Y tenemos muchos dichos Como te ven, te tratan Ponte primero para que seas primero Primero yo y después los demás Tantos dichos Que vienen de ningún otro Que no sea Satanás El padre de la mentira El Señor hoy nos dice Ocupa el último lugar Para que cuando venga el que te invitó Te diga Acércate a la cabecera Ven, tú eres importante Finalmente el Señor nos dice El que se engrandece a sí mismo Será humillado Y el que se humille será engrandecido Nosotros Si nos dejamos llevar por el mundo Terminaremos buscando las glorias de este mundo Terminaremos llenándonos de soberbia Llenándonos de egoísmo Y cuando nos centramos en nosotros mismos Comenzamos a perder la capacidad de ver A Dios Y de ver al prójimo Comenzamos a perder la capacidad De abrir las manos Para compartir lo que tenemos Porque nos sentimos demasiado importantes Desafortunadamente Desafortunadamente cuando nos sentimos muy importantes Comenzamos a sufrir mucho Y eso podríamos inclusive decir Aún de aquellos que son ordenados Del presbítero Del diácono No digamos el obispo Que de pronto Voltean y piensan Que son tan importantes Que todo mundo le tiene que rendir pleitesía Me acuerdo de un buen amigo mío Que de Dios goce El presbítero Jaime Lares En alguna ocasión Él siendo misionero De Guadalupe Y estando Apostado En Japón Llegó su obispo Y cuando llegó Lo fue a recibir él Al aeropuerto E iban cargando Sus maletas Y el obispo Esperaba una recepción Una comitiva de recepción Y Jaime Me platicaba Que le decía Señor Aquí Hay muy pocos católicos Aquí solamente usted y yo Vamos a llevar las cosas Hasta Hasta el convento El lugar en donde estaban Y me platicaba Jaime Que veía su cara de sorpresa Del obispo Esperando Que lo Trataran de otra forma Sin embargo En una cultura En donde es diferente A la cultura occidental Como ese caso de Japón Se pierden las canonjías Pero que nos dice El Señor Justamente eso El que se humilla Será engrandecido Cuanto trabajo Nos cuesta Habría que ver Y pensar Como se humilla Dios Para estar con nosotros ¿A qué grado de humillación Se deja llevar Jesucristo Para estar en medio de nosotros? Y maravillarnos de ese amor infinito De ese amor tan grande De ese amor Que no le importa Romper esas barreras ¿Por qué no podríamos aprender a ser así como él? ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué no hoy mismo le decimos al Señor? Señor transforma nuestros corazones soberbios Hazlos humildes Ayúdanos a acercarnos a ti Dios les bendiga hermanos ¿Por qué no hay que aprender a ser así como él? Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Amén Amén Amén